Y vámonos con las posibles embarazadas del próximo 2016, las famosas. Estamos en la época de eso de que las cuarentonas tienen que tener hijos o se quieren embarazar, porque acuérdense que los 40, yo tengo 40, yo me siento de 30 y hago el amor como si tuviera 20. ¡Eso! Así que no me estén cuestionando. Si veo a Paulina, yo creo que ya le pegó completamente el embarazo, va a ser niño. ¡Otro niño! Otro niño, de Paulina Rubio, sí la veo ya embarazada. Por cierto, la soñé hace como dos días o tres que me estaba diciendo, reclamando. Le dije, Pau, calma. Pero sí la veo embarazada, Paulina Rubio.